De los corridos ya de veras solamente los nombres y lugares han sido cambiados por obvias razones Pero es de veras, hechos reales ¡Añimos! ¡Añimos! ¡Unsita! 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 Así, para quererte, con locura Pues tu cariño, para mí, es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor, que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que en la lluvia, que en la lluvia, que con su fe, me das la vida Corazón, aquí en la lluvia, que 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 con su fe, me das la estrella, que con la lluvia, que con la lluvia, que con su fe, me das, no lo entiendo yo Solen el corazón, lo entiendo yo La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de traicionar Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Que eres la lluvia que enverdece la llanura Que eres amor y con su fe Veloce la vida Gracias, gracias queridimos Gracias queridimos por ganar estas melodías que nos hicieron tanto valer